El problema del restaurante siempre es el administrador que está mal administrado. Cuando usted no tiene un diseño de un modelo de negocio, naturalmente el único que le puede echar la culpa es al que está administrando. Y el que está administrando nunca nadie le enseñó a administrar, pero es que intentar administrar un restaurante que no tiene diseño de modelo de negocio, que no tiene estructura de servicio, que no tiene estructura de costos, que no tiene receta estándar, que no tiene estandarización, pues es intentar meter un todero a hacer de todo. Si usted realmente aspira a tener un restaurante en el cual pueda crecer, en el cual pueda expandirse, necesita hacer cosas que los demás no están haciendo. Necesita trabajar en la estandarización y en el diseño de la base financiera. Y eso va más allá de lo que el administrador puede hacer. Si usted no tiene sino un único nivel de cabeza, que es el administrador, y abajo está todo el resto del mundo, pues naturalmente todas las preguntas de un modelo de negocio no diseñado le llegan a una persona que tampoco tiene las respuestas. Por lo tanto, yo estoy intentando pedirle agua a una piedra y eso no va a funcionar bien. Si usted quiere tener un restaurante pequeñito de una sede, lo puede hacer como quiera. Pero si usted quiere crecer y expandirse, necesita trabajar en estructurar las finanzas para que pueda tener el equipo que necesita y tener el trabajo que necesite. Hacer diseño de servicio cuesta plata. Hacer estandarización cuesta plata. Hacer mejoras en el inventario cuesta plata. Todo cuesta dinero. Y si usted el negocio no le está dando para pagar eso, pues naturalmente financieramente no lo puede hacer. Más allá del administrador, uno lo que necesita trabajar es en diseñar toda la estructura del negocio para que el administrador tenga algo que administrar y no tenga que estarse inventando el negocio a medida que pasa, como todos los días le tocan el hombre y le preguntan, ¿y acá qué hacemos? Y nadie sabe qué hay que hacer porque nunca nadie diseñó el modelo de negocio. ¡Suscríbete al canal!